Música Con su permiso, compañeros regidores, señor presidente municipal y representante del gobernador, así como invitados especiales. Quiero iniciar comentando que durante mi participación en este ayuntamiento siempre actúe con sentido de responsabilidad, apoyando con mi voto solo propuestas que benefician a la gente del municipio de Sacaba. Música Impulsando el desarrollo y cubriendo las necesidades básicas de alumbrado, agua potable, drenaje, pavimentación, así como el apoyo a las familias más necesitadas que aquí nos están acompañando. Música Siempre he estado muy atenta a las acciones que durante estos tres años se han realizado de forma integral en los ámbitos económico, social, cultural y cumplido cabalmente con mi responsabilidad, demostrando que en nuestro partido existen elementos con capacidad suficiente para interactuar de forma positiva, buscando siempre el beneficio de la población y no los conflictos miserables que solo llevan al estancamiento en todos los ámbitos de una sociedad. Música Sin embargo, me parece permanente realizar un análisis muy rápido de las condiciones que a nivel nacional y estatal han definido las situaciones difíciles en que nos encontramos en la actualidad. Música Ya que escuchamos luego algunas personas o grupos que de forma superficial culpan a nuestra administración por la falta de recursos y atención en algunos aspectos, sin analizar que hay una crisis económica, política y social, misma que se refleja a diario en nuestros hogares. Música Cuando el dinero ya no alcanza para pagar lo más básico, la luz, el gas, la gasolina y productos básicos al alza durante mucho tiempo hemos vivido, provocando una desintegración social muy importante, así como problemas de salud y atención en la sociedad. Música Generado todo esto por la falta de sensibilidad en la propuesta y aprobación de las reformas energéticas, laboral, fiscal y educativa en contra de toda la gente de este país. Música La aprobación y cuenta en práctica de esta reforma le cuestan muchos millones a la gente, mismos que deberían ser utilizados para la generación del empleo y el combate a la pobreza. Música Música